¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Estamos en una emisión más de esto que es Fortnite y Battle Royale y bueno pues ya no les quise grabar toda la partida sino ya casi los últimos minutos finales porque estaba rodeado en un fuego cruzado y yo me metí cual vil hot y cobarde dentro de estar justo y vean lo que pasó en este momento el paso ese tipo pensé en matarlo dije vol pero como había unos disparos decidí mejor dejarlo pasar estaba esperando en un justo momento en que pudiera cerrarse la zona de seguridad para poder tratar de contraatacar y justo en este momento pues ya eliminaban a otro más quedábamos nueve en el mapa en la batalla y bueno pues aquí estábamos dándole con todo esto que es Fortnite Battle Royale que la verdad no es uno de mis juegos sobre todo estaba viendo el mapa y vean ya cuánto quedaba y bueno pues ya eran pocos los enemigos las últimas piezas y bueno jugando de manera individual tratando de hacer algo la verdad es que no había matado a nada para pero estaba subsistiendo a la batalla aquí este de todos contra todos ya sabes que es sobrevivir y bueno traté de ser lo mejor posible dije bueno es momento de irme acercando despacio cautelosamente porque la zona de seguridad está a una distancia considerable pero no quería entregarme los balazos ya no escuchaba disparo alguno y decidí irme sigilosamente por la orilla del mapa para poder contraatacar tenía esta arma que la verdad nunca la había ocupado no sé si llamarla lanzagranadas o cohete o no sé cómo se llame pero dije voy a probarla a ver qué tal quería pasar por detrás de este de esta montaña este cerro pero no había forma estaba yo buscando que nadie me fuera a cazar por la derecha pero no había paso entonces tenía que irme directamente hacia los golpes en este momento ya nada más quedaron ocho enemigos y bueno esperando el momento exacto vi por ahí enfrente a alguien lo vi por ahí se metió en esa casa lo vi brincar y dije no si voy escuché un disparo de mi lado izquierdo y yo así de si voy me van a matar entonces el chiste era tratar de sobrevivir sin que pues me hubiera afectado de una manera y un tipo que estaba construyendo de una manera muy tan disparando de lo izquierdo hay un tipo de jefe no dios me va a matar afortunadamente alguien disparó el y lo bajaron entonces yo espantado dije que hago que hago que hago que hago se me ocurrió construir un fuerte unas defensas o sea que soy un poco lento como te puedo dar cuenta pero dije bueno de algo a nada pues el problema es que estaba fuera de la zona segura se estaba empezando a cerrar y bueno tendría tenía que acercarme a la zona segura para que no moría tenía que esperarme unos minutos minutos no unos segundos para poder avanzar y no quemar mi posición en este momento ya quedaban seis hombres y eso se ponía muy complicado para mí muy difícil y bueno estábamos intentando avanzar y de esta manera quiero demostrarles cómo acercándome de manera segura ya quedaba otro menos quedaban cinco disparos escuchaba nadie estoy sin eso de mi lado izquierdo el mapa se viene cerrando yo que hago que hago que la única forma que que vi será irme sigilosamente mi intención era irme hacia la casa pero de repente vi a un hombre ahí y dije no creo que no va a ser la mejor opción escuchando los disparos del lado izquierdo y vi a ese tipo que cruzó usted a ver si lo puedo volar la cabeza desde aquí intenté darle si le vi me faltó un solamente un disparo para matarlo pero que no puede en ese momento le habían abatido a otro cuate que son los padres de arriba vean los diablos que hago voy con el de la izquierda o el de la derecha me curé muy tenso esto pueden haberme hecho sándwich ahí estaba arriba el hombre construyendo cazándome no sabía si cubrirme el del hombre que se había metido en la casa o del tipo este de arriba que me estaba disparando escuché que cayó eso y bueno esto se pone tenso tenso señores no podíamos desperdiciar ni un tiro y no sabíamos qué hacer dije bueno voy a usar esta cosa que me había ocupado a ver si me servía ya éramos cuatro enemigos y bueno la intención era tratar de atacar de una manera factible y bueno pues ahí tienen el juego jugándolo en la parte izquierda se alcanza a recibir que lo estamos jugando a 60 cuadros a más de 60 cuadros por segundo no algunos todavía lo ven a 30 cuadros qué hago qué hago éramos cuatro y nomás quedábamos cuatro personas y dos estaban ahí pulverizando dije no se iba a cerrar otra vez la zona de seguridad estaba a pocos pasos de entrar en ella y decidí que era el momento para meterme no la verdad es que no había otra manera más que irme a aquel árbol que estaba allá enfrente cuando vi que empezó a construir el equipo dije voy a dispararle a ver que puedo hacerle algo pero vean mi soltelada disparó más arriba a ver si le llega y no le llegó más arriba dije que soltelada vámonos y ya habían matado otro y vi que mi disparo si le había hecho daño y de repente veo que está esa esa rampa de mi lado derecho enfrente casi y me empiezan a disparar y yo diablos 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 con la meta y entre yo y el tipo de arriba lo bajamos entonces era mano a mano contra él y aquí me mató ni hablar perdimos quedamos en segundo lugar pero creo que es un lugar muy bueno yo me despido buenos días buenas tardes y buenas noches y nos vemos en nuestra partida de fortnite battle royale bye bye